Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el elegido para sustituir al piloto mexicano que dio positivo por COVID-19 me refiero a Sergio Checo Pérez, es ni más ni menos que el piloto alemán Nico Hülkenberg como sabemos el competidor alemán regresa a su antigua escudería después de solamente 3 carreras de ausencia y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, uno de los competidores llamados a dominar toda una generación de Fórmula 1 tuvo que decir adiós a la máxima categoría del automovilismo mundial después de 10 temporadas en la élite en la que no se pudo cumplir ninguna expectativa Nico Hülkenberg fue sustituido por Esteban Ocon en la formación francesa Renault quedándose así este mismo piloto alemán sin ningún lugar a donde ir bueno, sin embargo después de solo 3 carreras después Nico Hülkenberg regresa a la Fórmula 1 por causa del destino no regresa a la que fue su escudería entre las temporadas 2014 y 2016 bueno, sin olvidarse tampoco de 2012 y el año de prueba en 2011 vuelve a la escudería Force India la cual hoy en día se llama Racing Point Nico Hülkenberg fue el elegido para sustituir al mexicano Sergio Checo Pérez que por segunda vez en su carrera deportiva se ve obligado a perderse un gran premio porque ya le ocurrió en el año 2011 que fue su temporada como novato después de un aparatoso accidente durante el gran premio Mónaco bueno, la decisión no ha sido totalmente complicada porque Racing Point no contaba con un piloto reserva hoy en día y la lista de pilotos disponible era realmente escasa Hülkenberg ha sido piloto titular hasta finales del año 1019 y es un viejo conocido del conjunto rosa lo que ha facilitado cualquier tarea bueno, Nico acudió a primera hora al trazado normal británico de Silverstone donde se sometió a los test PCR de la organización teniendo que esperar la confirmación del negativo para que se anunciara la sustitución bueno, la fábrica del conjunto rosado Racing Point se encuentra junto al mencionado circuito británico normal y lo que facilitó el trabajo del asiento a medida y demás enseres que han ido llegando durante la mañana en carritos de compra bueno, en un primer momento sonó con fuerza el nombre del belga Stoffel van Dorn vinculado con la escudería Mercedes después de su salida del conjunto McLaren pero el competidor belga está en el interior de la burbuja la Fórmula E que va a iniciar su temporada, su final de temporada en muy poco con el Iprix de Berlín bueno, el mexicano Esteban Gutiérrez que es el piloto simulador del conjunto alemán y encargado de hacer el trabajo en paralelo cada fin de semana estando a solo unos kilómetros de la pista de Silverstone pero en el caso de este competidor mexicano era necesario cumplir uno de los requisitos de la FIA para que se pudiera renovar la superlicencia que consta de 300 kilómetros en test ya que lleva más de 3 años fuera de la Fórmula 1 algo que no parece que, algo que para lo que no había no podría haber tiempo material y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao